I love to roll with the one Club Nation, let's fucking rock El domingo 27 desde las 23 horas Vuelve la noche más caliente del país Con Perpendicular El mejor tributo a Deep Purple También Watchmen Banda invitada, Knockout Rock and Roll toda la noche En la noche más rockera del país Club Nation Domingo 27, lunes feriado Ender Rock Sea Life Gizeto Vega 5542